Integrantes del movimiento Antorcha Campesina acudieron a la Secretaría de Gobierno del Estado con la intención de solicitar una audiencia para que sean atendidas las necesidades más apremiantes que este sector de la población tiene en su entorno, y que tiene que ver con apoyos al campo, mejoras a la vivienda y los jóvenes de la Casa del Estudiante, así lo informó Osvaldo Ávila, dirigente del movimiento en Zacatecas. En reiteradas ocasiones hemos sostenido entrevistas con algunos funcionarios de cierto nivel, como es el caso de la Secretaria de Gobierno, en su momento la Secretaria de Sedubot, el propio Secretario del Campo, y que en estas reuniones todas se ha dicho que se ve viable la atención de las solicitudes, que no estamos hablando de necedades, que no estamos hablando de despropósitos que están dentro del marco de los programas institucionales, pero que a la hora de concretar estas solicitudes no hay atención pronta. Se nos han dado muchos argumentos, muchas razones, sin embargo, pues lo cierto es que no se atienden. Entonces, ante ello, hoy venimos a una comisión pequeña a solicitar audiencia, en caso de que no haya una respuesta estaremos regresando el próximo miércoles, y tendremos que hacer lo mismo cada semana hasta que podamos ser escuchados y atendidos a efecto de contemplarnos dentro de los programas institucionales, que a nosotros nos queda muy claro que tendrán que ser directos en atención a los ciudadanos de manera personal. No tenemos absolutamente ningún inconveniente, así ha sido siempre, hay que decirlo además, pero bueno, pues creo que es correcto que también ese sector de la población aglutinado en el movimiento antorchista, pues se ha atendido. Reducimos a cuatro, en virtud de la problemática financiera de la que se ha hablado, reducimos a uno, los temas que tienen que ver con el asunto de apoyos a la gente del campo, a productores, a programas de carácter productivo, dos, el tema de asistencia alimentaria, a un núcleo de familias de escasos recursos que han llenado los requisitos respectivos de los programas, tres, el tema que tiene que ver con los asuntos de la mejora a la vivienda, en virtud de que ha sido una demanda histórica que requiere de atención, y cuatro, el asunto que tiene que ver con los jóvenes de la casa del estudiante que están esperando ser atendidos. Todas estas solicitudes han sido expuestas y ustedes ven es un pliego bastante reducido, pero que pues no ha recibido ninguna respuesta. De los 32 municipios en donde tiene presencia este movimiento social, en muy pocos son atendidos de manera formal. La gente está temerosa con los problemas de seguridad, la gente está preocupada por los problemas económicos, hay comunidades enteras, nosotros tenemos trabajo en el Durazno, ayer se vinieron a manifestar la gente del Durazno porque ya tuvo que desalojar toda su comunidad, o sea, puedo decir que el asunto es complicado y los municipios en donde hay una tensión más o menos con alguna seriedad, es el municipio de Villanueva, es el caso de Fresnillo, es el caso algo de Zacatecas, creo que algo sucede en Betagrande, en Pánuco, y poquitísimo podríamos decir que en Guadalupe, de ahí en fuera, podríamos decir que el resto de los municipios, hay casos extremos como Loreto, en donde se dice que no tienen recursos, que nos vayamos a las oficinas del bienestar, hay casos extremos como Pinos, en donde el alcalde abiertamente ha dicho que no tiene recursos, no tiene programas, pero por el otro lado entrega acciones, y pues toda esta dinámica da cuentas de una actitud poco sensible ante la problemática social y que en virtud de ello nos ha llevado a mantener la gestión, a mantener la lucha. De no encontrar respuesta a sus peticiones, las protestas subirán de nivel hasta que sus solicitudes sean atendidas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez. ¡Gracias!